¿La casa de lado también es de ustedes? No, nada más esta. ¿Nomás de? Sí. Sí, a la de Yurídica. Ah, sí, la amarilla. Ah, no, sí, sí. Buenos días, esto es Anacámbaro, Guanajuato. Coche bomba. Como pueden ver, así es despertar hoy 24 de octubre en Anacámbaro, Guanajuato. Yo no sé cuál es la seguridad que tenemos. No veo por aquí a la alcaldesa presente, mientras que aquí en policía hay heridos. Así desperté el día de hoy en mi casa. Bueno, ya necesitamos que decidan. No, 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 no. Pues de tomas estaba dormida cuando me agarraron, compañero. Sí. O sea. Por favor. Sí, señor, no se puede. No se saque al vehículo, por favor. Por favor, por favor. Pues ya no creo que vuelva a explotar. Señora, le explico, Julia, agente Trejo. Le explico, lo que pasa es que tratamos de preservar. Pude perder a mis hijas el día de hoy. Sí, entiendo, entiendo, la entiendo, tranquila. No, es que no quiero ofenderla, ¿verdad? Nada más mi situación es para que la gente se aleje de aquí porque puede haber otro vehículo que pueda generar otro daño. Entonces, no sé si me voy a apoyar, por favor. Este, ya sacó su, entonces se va a ir. Ajá. Adiós. 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 Gracias por ver el video.